En un compendio de la sabiduría oriental, alguien se le ocurrió recoger ciertos consejos y en tres minutos él te lo plasmó en un corto video que me lo hicieron llegar y quiero compartirlo con ustedes. La sabiduría de la antigua China. Olvídate de tu edad. No retengas aquello que se va, ni rechaces lo que aún está por venir. Todo tiene su ocaso y solo la noche termina siempre con la salida del sol. En el fondo de la paciencia se precipita el oro. Un hombre miserable exige mucho de los demás, un sabio de sí mismo. El objetivo de la vida es morir joven, lo más tarde posible. Aprender sin pensar es inútil. Así como un gran río corre silencioso, un gran hombre no alza la voz. Olvídate de aquellos que no pueden amar. El cuerpo debe estar en movimiento. La mente en paz y el alma diáfana como un lago. Cuando amas, hasta un morangután te resulta hermoso, pero si no amas, hasta una flor pierde su belleza. No presumas cuando inicies tu andadura, presume siempre a tu regreso. Sé como una flor de loto, florece hasta en las aguas sucias. La victoria demuestra lo que puede hacer un hombre y la derrota lo que vale. Antes de abrir una puerta ajena, vístete con una sonrisa. No busques el pasado de los demás. No conoces tu futuro. Si dudas de una persona, no tengas asuntos con él. Y si los tienes, no los dudes. Para vencer, no trates de ser el más fuerte. Hazlo más débil que tú. Ayudando a un perezoso, lo ayudas a ser una carga. Las grandes almas tienen voluntades. Las débiles tan solo deseos. No puedes evitar que el pájaro de la tristeza vuele sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que anide en ella. El que teme sufrir, ya sufre el temor. La puerta mejor cebrada es aquella que puede dejarse abierta. El sabio no dice lo que sabe y el necio no sabe lo que dice. Pregunta al hombre con experiencia, no al hombre con estudios. Cuando tres marchan juntos, tiene que haber uno que mande. El agua hace flotar el barco, pero también puede hundirlo. Hasta aquí lo conseguimos. Gracias.